hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal de youtube sabéis quién es y si no lo sabéis soy yo la única la top 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 youtuber de guinea ecuatorial max bodipo os traigo nuevo contenido sobre la región continental hoy os voy a mostrar unos cuantos platos típicos así que vengan con nosotros y empecemos con el vídeo el primer plato que probamos fue soya con yuca puedes pillarlas tanto en la región insular como en la región continental me presento soy dios dado estamos aquí hemos venido a comer soyas y nos hemos quedado en pequeño bar mientras estamos esperando soyas de alas alitas con mucho picante entonces hemos venido enseñarle a bolipo para que pruebe las soyas de bata que se encuentran en bangan estamos aquí en la con la compañía de jinés del mismo barrio y bueno estamos esperando los platos en cuanto lleguen ya haremos una foto para que también podáis ver cómo son las las soyas de bata de la soya de en bangan de newton y cómo es el top pamplemus de bata sobre todo que seguro los de malabo no lo tienen entonces os prometimos que cuando lleguen los platos os íbamos a enseñar cómo eran las soyas de bata de en bangan sobre todo de newton entonces ya llegaron las soyas aquí en guinea bueno aquí en bata sobre todo las comemos con yuca uno puede comerlo con pan si quiere pero nosotros hemos elegido comerlo con yuca esta es la yuca que tenemos aquí en guinea lo comemos con muchas cosas entre ellas la soya y la soya bueno como la comemos aquí ponemos mayonesa mucha mayonesa si hay ponemos picante mucho picante claro si hay y aroma y bueno lo llevamos así porque por la marca sale de bueno de un país francófono y así lo ponen aroma de aroma magi de caldo no antes eso es caldo es aroma de caldo en realidad pues es eso entonces de las soyas esperamos que lo disfrutéis comeré este plato encantado así lo tengo aquí riquísimo hola chicos y chicas seguimos probando la soya bueno están riquísimas la verdad un trocito así está a 100 francos 100 francos cefas nosotros hemos pedido por tres mil 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 así que son diez trocitos esa yuca concretamente es un bombón un bú un bú es la yuca típica fan porque después hay otras señas que tienen que la hacen de otra manera pero al final todo yuca comemos todo así que lástima que no puedan disfrutar con nosotros pero probable el segundo plato que probamos fue el famoso pepe sub es un típico plato de todas las etnias de guinea ecuatorial este es el pepe sub típico en lo es el pepe sub es un anglicismo no es sopa de picante porque pica porque pica con eso es un pescado eso es pescado fresco es un pescado lo pones en una olla pones agua pones picante mucho picante de hecho y sal y por último limón a punto de probar un plato típico hundo como pueden ver los avenches y las sardinas fritas estaban bien fresquitas hemos encontrado a las mamás limpiándolas como pueden ver aquí siguen con su gran labor dejándolo listo para que nosotros lo podamos zampar es un poco esto por lo general se come así con un poco de picante este es el picante eso es mucho muchísimo pero bueno ese es el picante es un picante no es ya condimentado sobre todo es picante y limón es picante es picante es picante es moja la sardinita o el arenque escrito y y y un picante que no es muy intenso no es abrazador así que lo disfruta por ejemplo tú que no comes picante así lo capaz de comer este es el picante lo voy ok ahora nuestras mamás nos van a explicar brevemente cuál es el procedimiento en primer lugar cuáles son los diferentes tipos de platos que se pueden obtener a través de las sardinitas los arenches y cómo se hacen cómo se preparan y cómo se comen también es muy importante el saber comerlo sí esas sardinas podemos freír y también podemos hacer abondigas y abondigas ponemos ajo después freímos y también se podemos preparar un envuelto envuelto con mucho picante y con limón y que esté seco más cuando está seco se come bien con yuca que bien gracias de nada estas sardinas se pone ajo un poco de ajo un poco de cebolla un poco de picante para que tenga sabor bueno está ahí no quemado semi quemado para que se estire un poco para que tenga también su gusto porque el quemado tiene su gusto el que no está quemado también tiene su gusto y se come con un buen fufu ahí de verdad que da lo gusto y se come o yuca o sea malanga o plátano machacado o motura para que sienta ya me encanta el motura ahora qué es lo que vais a hacer con los restos los restos a tirar oh ok se tira ya no sirve se tira y por qué le sacáis las cabezas veo que alguna gente no suele cocinar con la cabeza nosotros lo sacamos con lo sacamos las cabezas porque lo queremos machacar oh ok para que no tenga mucho hueso no espinas y todo eso por eso sacamos la cabeza ok pues muchas gracias ha sido un placer hemos aprendido bastante tuvimos la oportunidad de vivir la preparación de la yuca undue hecha en una cocina típica de pueblo ya está fermentada ya está machacada ya está filtrada y aquí simplemente se ponen las hojas y se ata y de aquí al fuego ok esa es yuca ya esa es la yuca después de fermentar se traen los trozos de yuca fermentada en el mortero y se machaca después de machacar pues vas a coger un filtrador y vas a coger esta yuca no es así aquí está el filtrador en lo que lo llamamos Sgcgeni entonces tú coges esta yuca la pasas por aquí para que todas las partículas grandes pues por eso la yuca undue es muy fina no tiene partículas dentro porque se tiene que pasar por aquí y todo lo que cae aquí es lo que viene aquí esto ya es casi una pasta sin malezas en grandes si se pone un poco de agua para que no esté así la hoja típica con la que se hace la yuca esta hoja se llama macongo se llama macongo es una es la hoja con la que se hace yuca igualmente se puede hacer con hoja de plátano si exacto esto es para eso es un platanar vale si se coge para para cortar así como lo está haciendo lo usan como se usa como hilo entonces esto el platanar este es el que se corta después de comer el plátano se corta y se va a usar como hilo para atar la yuca así que básicamente y así es como queda atada es para cuando vas a poner la yuca en el cuando vas a poner la yuca en las hojas se llama es una tabla básicamente tabla de madera la que se colocan las hojas por último disfrutamos de unos sabrosos cocos playeros bueno chicos y chicas espero que os haya gustado este vídeo os espero en el siguiente suscríbanse denle like compartan y comenten porque debemos seguir creciendo gracias y hasta la vista y hasta la vista